hoy les traigo un desayuno bien típico catracho este les voy a estar haciendo tajadas de plátano frito con frijoles aquí tengo los frijoles cocidos ahorita los vamos a estar este amasando para freírlos también tengo mantequilla miren esta mantequilla es salvadoreña dice está bien rica y también tengo queso aquí frijolero que también está bien rico tengo por aquí unos huevos que los vamos a estar este haciendo como se llama estrellados los huevos y también tengo aguacates y por aquí tengo el agüero listo para este hacer café entonces esto va a ser todo lo que vamos a estar necesitando para un desayuno típico catracho este comentenme ahí abajo si en su país también hacen este desayuno y ahorita comencemos con este vídeo antes de comenzar con este vídeo les quería mostrar este que el canal de todo un poco con dalia me estuvo mandando este juego de hoyas que en lo personal me encanta el color de verdad estoy muy emocionada este me mandó unos cuchillos que combinan también con las hoyas y esto me encanta a mí en lo personal me encanta el color blanco y este color que me tiene ahorita este enamorada y miren qué bonita combinación de verdad dalia muchas gracias por todo esto que dios la bendiga y que se lo multiplique y si usted no ha visto esos vídeos que hace de todo un poco con dalia yo se las recomiendo ella tiene vídeos muy buenos y en lo personal les recomiendo el 40 cosas sobre ella que más de alguno de ustedes se va a sentir identificado con este vídeo este de verdad muchas gracias dalia y les recomiendo que pasen por ese canal así que vamos a seguir con este vídeo y dalia de verdad me super encantó todo gracias primero que le voy a estar poniendo a la fridera va a hacer un pedazo de cebolla morada para pasar a freír los frijoles voy a poner también un poquito de aceite a la fridera para estar friendo los frijoles y yo este a cebolla solo se la pongo y espero como que se queme poquito para que agarre sabor y después se la quito como ya saben solo este quemador de acá tengo bueno miren voy a pasar a poner los frijoles les voy a poner sopita y como en honduras este las mamás las abuelas no andan usando licuadora este usan un vaso o una taza para machucar los frijoles entonces yo lo voy a estar machucando aquí en la misma fridera miren lo voy a pasar para aquí para machucarlos también usted los puede machucar antes de echarlo a la fridera pero a mí me gusta este hacerlo en la misma fridera así me ahorro de ensuciar trastes y entonces miren aquí lo voy a estar machucando miren que ricos quedan los frijoles así machucados este también quedan ricos licuados pero cuando es como para un desayuno así me gusta machucarlos y cuando son para baleadas si me gusta licuarlos miren es bien fácil solo le hace presión tiene que ser un vaso o una taza gruesa de vidrio para que así sea más fácil miren yo sé que ya hay como una cosa para machucar pero mejor a la antiguita miren es bien fácil y me gusta dejarlos con sopa para que ellos solo se sequen y así quede más rico el sabor las cebollas se las vamos a estar sacando ya después miren ahí están ya machucados a esto le llamamos frijoles machucados miren el sabor porque ya les enseñé como yo los cocino los frijoles lo voy a bajar un poquito al fuego para que se estén cocinando en lo que yo hago las cebollas vamos a estar friendo las tajadas de plátano aquí este vamos a estrenar nuestra fridera nueva de verdad Dalia muchas gracias por todas las cosas que nos mandó que Dios se lo multiplique y que la siga bendiciendo mucho más y de verdad muchas gracias Dalia y si usted no conoce a Dalia yo le invito que vaya a su canal tiene variedad de contenido tiene vídeos de cocina tiene vídeos de limpieza de cómo es la vida aquí en Estados Unidos las casas que este en la que viven los ricos en la que viven los pobres de verdad que ese canal está muy entretenido así que se los recomiendo miren ya puse la manteca este a calentar hoy voy a pasar a hacer las tajadas de los plátanos les voy a mostrar como yo hago las tajadas de plátano este así las aprendí a hacer porque mi mamá si las hace pero igual se pueden hacer como las de guineo verde pero miren estos plátanos me gusta a mí freírlos cuando están bien maduritos porque siento que están como más dulces y tienen más rico sabor a mí no me gustan un poco verdes pero hay personas que le gustan un poco verde así que ya va a quedar en decisión suya hacerlos un poco más verdes pero a mí así como están estos plátanos es que me gusta miren lo pasamos a hacer así miren es bien fácil este usted los puede hacer también como las tajadas de guineo verde pero este a mí me gusta así porque siento que es más rápido y este quedan mejores miren miren y ya están listas para freír pero a mí me gusta ponerles un poquito de sal para que tengan sabor bien poquito no tienen que ponerle bastante miren la vamos a pasar a freír y de verdad que si usted hace este desayuno o puede hacerlo como cena le va a gustar porque aparte que está fácil está muy delicioso y si usted es hombre también está bien fácil de hacer esto puede ser una cena o un desayuno y eso es prácticamente todo lo que se hace con el plátano y usted puede tener un plato con una servilleta para cuando la saque de ahí este que se seque un poquito y así se le quita poquito la grasa miren los frijoles por aquí ya van a estar miren se están secando muy bien y los puse a fuego lento para que así no se cocinen arrebatados y ya ahorita usted si usted quiere le puede sacar la cebolla yo se la voy a dejar para que le siga dando un poquito más de sabor pero cuando lo sirva lo voy a servir sin la cebolla miren que rico se ven estos frijoles entonces vamos a seguir por aquí están las tajadas miren ya es tiempo de darles vuelta bien rápido así que si usted quiere hacer este desayuno lo puede hacer y si quiere hacerlo como cena también lo puede hacer miren ya están las tajadas ahorita voy a pasar a hacer a sacarlas y como les dije en un plato así con una servilleta usted la saca y así se le escurren bien la manteca ya cuando se las vaya a comer ya no van a tener mucho aceite y de verdad que queda muy deliciosa y como les digo a mí así es que me encanta que el plátano esté bien madurito porque está bien dulcito y aparte este aparte que está dulce tiene más rico sabor ya que un poco verde a mí no me gusta y si me gusta verde pero es bien verde con tajadas así con chuleta frita o con pescado frito y así pero miren así es como queda nuestro plátano frito este ahorita vamos a pasar a hacer el huevo el huevo estrellado le voy a bajar al fuego porque por aquí los frijoles ya están en su punto miren que deliciosos de verdad que están muy ricos miren les voy a acercar la cámara para que ustedes observen miren estos frijoles están súper deliciosos para comer con tortilla de maíz calientita y un pedazo de cuajada y estos frijoles miren este comentenme ahí abajo si usted es de honduras si usted sabe que es cuajada o si no es de honduras comentenme este que se imagina cuando yo digo cuajada en honduras cuajada es como queso viene siendo como queso fresco se podría decir pero miren está súper delicioso estos frijoles y por acá están ya las tajadas están este ahorita aquí en esta servilleta para que se les consuma el aceite y vamos a pasar a hacer el huevo estrellado aquí miren como les dije el huevo tiene que estar como que el aceite este aparte que tiene que estar caliente pero este tiene que estar como a juego medio para que no se le quemen los huevos y no empiece a explotarse así como cuando lo pongamos miren vamos a poner los huevos para que ustedes puedan observar ahí se va a ir cocinando el solo el huevo así que no lo vamos a poner a juego este alto porque si no empieza como que a brincar la manteca así y ya van a ver ahorita que bonito van a quedar los huevos los huevos lo vamos a estar tapando para que se cocine bien porque a mí me gustan bien cocidos los huevos este miren los huevos ya están este cocidos le voy a poner poquita sal en la yema para darle vuelta y miren si pueden observar mi brinca manteca ni nada porque están a fuego lento miren hoy voy a pasar a calentar el agua este para hacer el café y como aquí hacemos el café a la antigüita este vamos a ponerle el agua a la cosa esta del café comentenme si usted sabe cómo se le llama esto en honduras le dicen bolsa para colar café y este yo hago el café así porque como les dije este este es café que mi mami nos manda de honduras y nos manda también la bolsa para colarlo entonces por eso lo hago así miren y así es como queda un rico desayuno típico catracho la verdad que queda muy delicioso miren huevo estrellado queso aguacate mantequilla frijoles fritos y las tajadas de plátano la verdad que esta es una delicia como les dije usted la puede comer de mañana o de noche incluso hasta en la mediodía pero en honduras esto es como bien típico comerlo en la mañana o en la tarde de cena así que mi miren los dejo porque voy a saborearme este rico desayuno este de verdad que está muy rico y también voy a prepararme mi café para que ustedes vean que lo voy a acompañar con un café negro este de verdad que está súper delicioso y yo les recomiendo que lo haga está bien fácil de preparar así que los veo en un próximo vídeo muchas gracias por estar aquí gracias por sus lindos comentarios y recuerde que usted puede compartir mi vídeo si usted así lo desea y déjeme su manito arriba para que así youtube este recomiende nuestros vídeos muchas gracias por estar aquí y los veo un próximo vídeo besos bendiciones cuídense bye bye